Todo debió desarrollarse de forma tranquila. Los uniformados arribarían al sitio procurando despejar las aceras de la presencia del comercio informal. Recuperar el espacio público que como ustedes pueden ver, ha sido ocupado de manera ilegal por parte de comerciantes informales. Sin embargo, en cuestión de minutos, las cosas subieron de tono. ¡Metropolitano, mueva eso! 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 Vienen con todo, quitaron. La bebé estaba comiendo. Hasta la comida le quitaron, le botaron. Y viene uno de esos de ahí, le coge a mi hija, del pelo le bota así. Y yo le digo, miren que está la bebé comiendo. En mi carreta estuve yo rodando, no en el piso. Sino que la bebé le coge y le tira, y le hacen a mi hija así, le digo. ¿Pero se justifica algo de pronto el accionar que vimos hace un momento, cómo patearon a ese caballero, cómo le lanzaron al piso? ¿Se justifica algo eso? No, de ninguna manera, no pude observarlo, pero de ninguna manera se justifica una acción de esa naturaleza. Por supuesto que no. Debe haber sido un incidente aislado. De su parte, los informales empezaron a culpar a la prensa de ese accionar, y hasta hubo intentos de agresión. Al final, los comerciantes debieron abandonar las veredas de la ciudad en busca de acatar las disposiciones que solo pretenden evitar los niveles de contagio del COVID-19. Decirle a la ciudadanía que por favor se quede en casa, que respete las disposiciones que emite la autoridad, las disposiciones que nos emite la presidencia, el municipio. Ese se lo hace por el bien de toda la ciudadanía, no solamente de unos pocos. Por el momento no estamos aplicando ninguna multa, estamos únicamente pidiéndole de manera cordial a los vendedores que se retiren, y a las personas que hacen las compras que se dirijan al mercado, que es en donde tienen que hacerlas. Informo, José Moraes.